hola soy david de mares mellar y hoy os voy a enseñar un piso en venta en pinada de mar muy muy cerquita de la playa y que es formidable a mí me encanta veréis cómo os gusta bien pues vamos a vamos a verlo mira entramos y lo primero que nos encontramos es una zona de distribuidor a mano derecha tenemos la cocina a mano izquierda un baño delante el salón comedor y a derecha y a izquierda dos precisas habitaciones que veréis y una con baño dentro concepto suite bueno pues vamos a empezar con la cocina cocina totalmente reformada armarios superiores inferiores impecable parece que esté para estrenar y también se van a quedar los electrodomésticos tenemos nevera tenemos lavavajillas campana decorativa encimera tipo vitro no inducción inducción perfecto puntos de luz exterior fantástico o es una cocina impecable puertas correderas en cocina vale y en salón también las veréis bueno vamos a ver el primer baño que es un baño común con bañera con cuatro piezas váter bidet también impecable la carpintería también está impoluta entramos a lo que es el salón comedor tenemos aquí espacio para una mesa amplia y un buen espacio para ver el salón ver televisión y tal que da acceso a una de las tres terrazas que tiene el piso y las tres terrazas son iguales son unas terrazas que perfectamente cabe una mesa y unas sillas y tienen unas vistas muy agradables a una piscina que no pertenece a esta comunidad pero bueno desde aquí la vemos pero no pertenece a la comunidad también tenemos aire acondicionado y el mobiliario que veis también se va a entregar con la vivienda pasamos a ver uno de los primeros dormitorios un dormitorio muy amplio con unos armarios empotrados muy grandes de seis cuerpos enormes súper bien acabados como podéis ver también tenemos aquí la segunda terraza que da esta habitación también con las mismas vistas que en el salón también puerta corredera y desde aquí volvemos a cruzar el salón y vamos a la segunda gran habitación otra habitación súper grande doble esta es concepto suite tendría un baño dentro que es también recién reformado con una ducha preciosa como podéis ver todo impecable en este caso tenemos váter no tenemos vida pero bueno tenemos una ducha muy chula y espacio por si lo quisierais poner el bidet sin problema vale podéis ver una habitación también muy bonita y también acceso a la tercera terraza también con vistas hasta zona de piscina y en este caso en esta habitación también tenemos un espacio que puede ser destinado a vestidor si queréis o bien en este caso ellos tenían aquí la lavadora que es el único electrodoméstico que no que no tendríamos vale pues visto bueno pues espero os haya gustado ya veis que es un piso impecable chulísimo con mucha luz buenas vistas en orientación barcelona con lo cual tenéis sol a partir del mediodía hasta que se pone por la tarde y nada cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros hasta pronto no 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 Gracias.